Irónica Dura y precavida, nunca estoy confundida Te jodes y lo largo, pero aún no estoy extinguida Una frase suicida en la que estás esculpida Este solo es el principio, solo es una simple vida Quieres estar en lo más alto, vigila tu caída Porque aquí estoy pa' joderte, pa' dejarte impedida Afina bien tu herida, sin normal, luxoricida Planea bien la huida, porque estás mi guarida Por tu acción indebida, el rap le estoy agradecida Y ahora cuida bien tu rabia, porque ya está percibida Busca en el diccionario, la rima definida Busca porque en el móvil tiene una llama perdida Chica aburrida, chupa pollas atrevida Busca un novio guarrete que la tenga bien servida Puta pija creída, super guay empedernida Que se rasga una uña y pobrecita está hundida Sexo por comida, condones a medida Enloquecida, deprimida, ese ya está destruida Sorprendida al ver que Lleida es mi gran ciudad querida Convencida al ver que rimo como cielo y como pida Soy la MCTIDA, la más temida Endirecida, enriquecida, por mi mente retorcida Esta ya es otra movida, en mi avenida Yo soy la reina y tú una mierda si es partida Me levanto a modo rida, esto no es mi casa Esto es un centro de acogida ¿Qué coños pasa? Son efectos de la bebida O solo son simple acciones de custodia mal compartida Chava, esta rima está acogida Viva, escucha a quien va dirigida Niña, creo que estás parecida Son 120 rimas en las que estás sometida Repito, yo soy la elegida Por si no lo has oído, aún no estoy detenida Estoy decidida a dejarte eludida Siempre te quedas en la frase que está interrumpida Mi alma está invadida, tinta y sangre repartida Por las letras que escribo y con las que estás abatida Mi frase está invertida, tu mente está influida Por todos esos versos que terminarán con ida Siga, una palabra pesticida Que determinará el estilo al que estás sumergida Diga, usted se siente envejecida Por todas esas batallas en que has sido combatida Sientes felicidad fingida Yo siento una libertad fallida Y pienso en aquella vela encendida Que demostró mi estilo de una forma desmedida Encogida por un verbo genocida Impartida por la frase ya leída De que en 18 años yo nunca he estado mantenida He sido concebida y concebida Por la lírica pulida, la más pervertida Por mi voz desinhibida, nunca fui vencida Y ahora escucha lo que digo porque estás destituida Resurgida de tu prosa reprimida Aquí llega mi mierda con el oro diluida Veo que no hay huevos de jugar otra partida En el rap yo soy la reina y tu una torre desvalida Irónica, yo soy la escogida Diva, escucho a un verbo homicida Niña, ahora provoco tu embestida Por 120 rimas que te dejarán rendida Zona restringida, esta ley está infringida Y de las 120 rimas no hay ninguna repetida Diva, escucho a un verbo genocida